Muy bien, en una división inexacta, muy bien, primero una división inexacta, el divisor de 24 y el cociente de 16, hallar el dividendo si el residuo es máximo, por lo tanto, grosor, lo que yo conozco, que el dividendo es igual al divisor por cociente más residuo, cuando el residuo es máximo, el residuo es máximo, es igual a D menos 1, esto no te olvides, entonces, en una división inexacta, el divisor, dividendo, divisor es 24, el cociente es 16, divisor por cociente se multiplica, hallar el dividendo, si el residuo es máximo, el residuo es máximo, este es 24, menos 1, 23, D será igual, el metro es el aspa, 24 por 16, abro aspa, 6 por 4, 24, llevo 2, cruzo aspa, 6 por 2, 12, 1 por 4 es 4, 2 más 2, 4 más 4, 8, 18, llevo 1, cierro aspa, 1 por 2, 12 y 1, 3, y esto sale, 384 más 23, D será igual, 4 más 3, 7, 8 más 2, 10, llevo 1, 3 más 1, 4, es 407, el dividendo, date cuenta, solo la clave era, que el dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, y el residuo máximo es el divisor menos 1.